¡Señoras, sí, señores! ¡Ahora sí! ¡Empezamos el espectáculo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Todos de esta canción! ¡Eso! ¡Así! ¡Alegría, señora! ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡Ale está! ¡Listo! ¡Muy buenas tardes, señores! ¡Vamos a empezar el espectáculo! Voy a hacer un chavo bonito de una hora, una hora y media, dos horas para que tú te olvides bien, te diviertas bien. Voy a, mira, voy a hacer un show, pero lo voy a, voy a invitar a tres, tres jóvenes aquí al escenario, ¿ya? Para hacer un show bonito. Mira, por ejemplo, a mi causa, que ven de Independencia, de Tawai, se hace el cojudo. Yo, 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 yo soy aquí, bueno, él tiene una visión brava, claro. ¿Cómo te llamo, hermano? ¿Muy bien? ¿Con quién he venido? Solo. Ya ves, solo, hasta que voy a hacer compañía. Papi, escúchame, yo sé que tú tienes personalidad en el sociable. ¿Puedes apoyarme cinco minutitos nada más? ¿Sí? ¡Che, un fuerte aplauso! ¡Tawai, Tawai, Tinsullo! ¡Fuerte! ¡Gracias, Tawai, Tinsullo! ¡Dímeme acá hoy, parásito! ¡Gracias, Tawai, Tinsullo! ¡Gracias, Independencia! ¡Ve a un representante acá! ¡Qué lindo, oye! ¡Cuidado con la chaguetas, cosa hermana! Ahí está. ¿Cómo te llamo, amigo? ¡Una! Ya va uno. Esa gente vale. Rapidito. Bien, bueno. Eso es actitud. ¡Ey, yo, menito! Con personalidad. Estamos buscando a un muchacho con personalidad. Vas a ver una cita, güey. Con pinta de actor, güey. Con pinta de actor. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿De qué distrito de visita? ¡Yerbateros! ¡Ay, es pura yerba! ¡Pura yerba, yerbateros! No, mi respeto. Un saludo para toda la gente, yerbateros. Gente de barrio chévere. He ido, ya, carajo. ¿Cuántas veces me robaron? Pero el mismo... Papi, ¿puedes permitirme cinco minutos con tu presencia? Un aplausito para este muchacho. Gracias, amiguito. Yerbateros se hace presente también, ¿verdad? Ahí está. Te presento a... Da la mano, amiguitos. Conozcanse porque hoy se van a sacar su mierco, ¿verdad? Mentira. Vamos a ver a otro muchacho con actitud. A ver. El otro pone su cara de mal. A mi que ni me saque. En fin. Vamos a ver. ¿Por qué les señalas saben que es tu marido o qué? No, no te da un poquito. ¡Moisés! Nombre bíblico. ¿Tú sabes quién fue Moisés? Oh, ¿Moisés? ¿Moisés fue...? ¿Quién fue Moisés a mí, no? Ah, examen oral. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el que metó los picos para que piquen así. Este muchacho, ¿quién fue Moisés? El que abrió el mar. Claro. Ahora él te va a abrir a ti. Moisés, ¿puedes acopiarme cinco minutitos para pida tu presencia? Un aplauso para Moisés, amigos, que bonitos. ¿Qué pasa, Moisés? ¿De qué barrio te visitas? Arequipa. Linda gente de Erequipa, carajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, está en brazo. ¿Qué pasa? Esa es la actitud. Eso se llama actitud. ¿Dónde está el niño de Erequipa? Mira, vamos a hacer una cosita. Una cosita, este. Vamos a hacer un... Venga, amigo, comí. Aprovecha las cámaras y a... ¿Quién quiere mandarte un saludito? A nadie. ¿Estás solo acá? ¿Estás solito? ¿Firme? ¿Sin tu gero? ¿Qué es un buen niño? ¡Pobre chico! ¿Tú sí tienes gerva? Nada. ¿Nada? ¿Te tienes miedo sin la besa? ¿Para con la gala? ¿Cómo? ¿El chico que tienes acá puede meterle un chico con un beso? ¿Tú sí tienes gerva, mi? ¿Ah? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Durandú? ¡Geraldín! ¡Geraldín! Va a tener que ver este video. Y yo algo a Geraldín. Momento de amor. Geraldín. Las palabras... ...de este individuo. ¡Geraldín! ¿Quién está tapando? Oye, estúpida. ¿Pueden moverte un costaudito? No, no. ¿A ti te hablo, estúpida? ¡Vamos! Por favor. El que está tapando, agarra el chaté. Y siéntate encima, no sé, de una botella. ¡Gardín! 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 Como está incómodo que se acomode a ustedes. Así como ustedes se acomodó. ¡Claro! Claro. ¡También te puedes acomodar los ramos bonitos! ¡Claro! Oye, ya ven, mira, para, para, ven. Yo te voy a... Ven, ven un ratito. ¡Gardín! Acá, acá, aquí tienes que disargar. ¡Aquí está intamaico! ¡Ah! Eso se llama actitud Reproducete rapidito No, porque sale muy bonita, muy pruncida Está rígido Toma castillo Ya, para segurito Vas a actuar todos los de varones Actuas como varón Yo respeto tu acción Yo respeto, porque también tengo amigos Y un saludo para toda la comunidad de Aitoré Yo tengo grandes amigos Pero ahora vas a actuar de varón Yo también actúo de Aitoré, Mariscal Y todo eso, ¿no? Yo también, ay, estúpida, ¿cómo estás, chola? Eso Hola, ¿cómo estás? Eso, ¿cómo estás? Ay, tu pinta carriba Pero cuando se trata de... ¿Modero hombre? ¿Modero hombre? Mira, mira la voz del varón, ¿cómo es? Mira, voz del hombre, ¿cómo te llamas? Adiós Nadie ¿Tú? ¿Modero? ¡Modero! Eso ¿Tú cómo te llamas? Moisés Moisés ¿Tú cómo te llamas? Carlos Carlos Hazte la mierda a la muchacha Carlos Ahora mira, vamos a voltearlo Mi nombre de batalla es Conchita ¿Cuál es el nombre de batalla? Pincho ¿Cuál es el nombre de batalla? Ay, eres tímido, mamá ¿Cuál es el nombre de batalla? No te llamas a la nariz ¿Y tu nombre de batalla? Caterin La razón es ¡Baden! ¡Baden! 죽an etapas ¿Y el braun? Y del braun, dando Cada uno me va a sacar a bailar, a mí, ¿ya? Y después a un concurso contigo porque va a demostrarte que yo, a pesar que no soy, solamente estoy imitando, yo voy a imitar, tú eres, ¿no? Le quiero mucho, te respeto, pero yo soy hombre. Ahora que se trata de hacer el personaje, yo lo hago, ¿ok? Y vamos a hacer un concurso de la IACA. ¡Cámara 1! Vamos a grabar. ¡Cámara 2! ¡Cámara 3! ¡Cámara 4! ¡3, 2, 1, va! ¡Cámara 3! ¡Gracias! ¡Gracias! No, parece que me estuvieran siguiendo ¡Para peligado! Para mí que se ha mechado con los buitres del árbol Hay que poner así para que... ¡Eso! ¿Ha visto su estilo cuando salió, no? ¿Ha visto? Tú también buscas tu estilo ¡Eso! Tú estás en un personaje, ¿olito? ¡Eso! 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 ¡Pásame el suero! ¡Cherry! ¡Un aplauso! ¡Puerte el agua! ¡Aquíralo! ¡Claro que vos! ¡Estás actuando! ¡No, yo te voy a acudir, yo sé que tú eres metrosexual! ¡No, no, yo te voy a acudir! ¡No, yo te voy a acudir la shell! ¡Ay! ¿Ha venido con estilo? ¡Suelte! 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 ¿Estoy soltera? ¡Suelte! ¿Perdón? Soy soltera ¿Quiere competir con mí o soy soltera? ¡Suelte! ¡Ya! ¡Destructura! Te reto, estúpida Ok Vamos a Pero yo Yo representando a los hombres Pero yo me transformo Y tú representando Al sindicato Bien Ok Listo, soy soltera Y hago lo que quiero ¿Ah? Para vos Y sigue el peligro Soy soltera y hago lo que quiero 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 Soy soltera y hago lo que quiero